Nosotros los cubanos no somos nada chauvinistas Al ser tan superiores solo somos realistas El mundo se divide exactamente a la mitad Nosotros los cubanos y el resto de la humanidad No somos jactanciosos ni tampoco racistas Y no somos políticos y no somos cuentistas Quizás es por si acaso o por necesidad El Papa nos bautiza y nos bendice y lleva ya Nosotros los cubanos no vamos al infierno Paramos en la tierra con pésimos gobiernos Cuando vamos al cielo se acaba la quietud Y al mismo Jesucristo lo tratamos de tú Nosotros los cubanos no somos mal hablados No somos bulliciosos ni tampoco exagerados No nos equivocamos la culpa nunca es nuestra El otro es responsable porque es un come mierda Nosotros los cubanos no somos nada chauvinistas Al ser tan superiores solo somos realistas El mundo se divide exactamente a la mitad Nosotros los cubanos y el resto de la humanidad En todos los asuntos queremos ser el centro Nos hacemos los muertos para ver el entierro El cubano es maestro, el cubano es experto Y aquel que no es cubano ya tiene un mal de nacimiento Entre nuestras virtudes no se halla la humildad Pues eso es pedir mucho con tanta facultad Hay un cubano humilde pero si yo lo veo Propongo que se exhiba en un museo Si el mundo se rigiera por nuestras directrices Todos seguramente serían más felices Somos los más fecundos en lo de concebir Porque un hijo de puta nos puso a todos a parir Somos pluscuamperfectos, somos protagonistas Si nos dejan hablar ya es nuestra la conquista El cubano es rebelde, es individualista Por eso nunca fuimos ni seremos comunistas Por eso es que a unos cuantos les somos irritantes Hay que pagar el precio porque somos tan brillantes Pues somos luchadores y somos exitosos Y somos tan modestos que rabiamos de orgullosos Nosotros los cubanos solo estamos de visita Pues lo que preferimos es vivir en nuestra islita Y es que en cada cubano habita una verdad Queremos ver a Cuba en libertad Que volar contigo, haceré que volar Que bururu arara, haceré que volar Que volar contigo, haceré que volar Ser cubano es privilegio, pero no hay por qué abusar Que volar contigo, haceré que volar De donde son los cantantes, haceré que volar De donde son los cantantes, haceré que volar Yo quiero saber mamá, haceré que volar Se demuestra la grandeza respetando a los demás, haceré que volar